Ok amigos y amigas, aquí vamos a dar un recorrido por este lugar que está muy hermoso el día de hoy, está muy soleado, perfecto para ir a ver cómo es un cochecito. Vean nada más que hermosos, está el día para disfrutar de unas vacaciones, pero no, voy hacia mi trabajo, no tengo tiempo de vacaciones. Pero bueno, aquí saludando a cada uno de ustedes, gracias por venir, gracias por acompañarme y espero que no te den like, es gratis. Y los que no se han suscrito, si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita para tener las notificaciones cada vez que suba un video. Para que no se pierdan de nada, de lo que por aquí está sucediendo. Allá vemos. Este guy, camina la carretera con que anduviera en su garage. Ok amigos, cuenten ahí, dejen su comentario, cómo estuvo el día de ayer para ustedes que descansaron. Yo no puedo decir nada porque yo trabajé muy poco ayer, todo el día hasta las 10 de la mañana. Pero bueno, primero el trabajo y después lo demás. Ahora cuénteme, ahí déjenme un comentario, ahí abajo, déjenme un comentario, cómo lo hemos hablado de ayer domingo. Ya que para algunos, este es espectacular. Ni fuerte la temperatura, no, o sea, está perfecta la temperatura. Para irse a un lago, disfrutar del aire que corre de la brisa en los lagos. O de la brisa en los lagos, por si vives allá, por California, Miami, o cualquier puerto que tengas en cualquier parte del mar. Miren nada más, qué hermoso está este lugar. Ya quisiera andar todo el día yo, así. No, solamente es por un rato. Espero les guste el recorrido, se les encanta, vean la naturaleza, el verde de la naturaleza. Y luego el cultivo es muy nada más, es el cultivo de soy. Llegando a un lago. Miren a la madrugada, el fondo se cambió. Muy hermoso por cierto. Miren a la madrugada. Miren lo bonito de los lagos. En el estado de Minasota. Un estado de milagos a su alrededor. Este es el estado de los grandes lagos. Estamos aquí a 4 horas de las cataratas. Y aquí ya nos acercamos a lo que es la ciudad de Ferbo. Vamos a ingresar. Por el lado del este. La ciudad de Ferbo. Miren. 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 Empezam. Miren. 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 Joe's Restaurant, es un restaurante muy conocido en una ciudad, el Joe's Restaurant, en el Rubikin, que todos ustedes ya conocen. Es una ciudad con un poquito más de 23 mil habitantes, pero que tiene todo lo que debe tener una ciudad, todos los servicios, tiene todo de todo. Entonces vamos ya acercándonos a lo que es el Joe's Restaurant y el Rubikin. Como pueden ver, ahí está el Rubikin, al lado derecho o al lado derecho tenemos el Joe's. Aquí está el Joe's y el Rubikin. Aquí tenemos el Joe's, Joe's Restaurant. Está muy bueno el Joe's, se los recomiendo. Aquí tenemos el Joe's. Queda al Centro de la Sur. Se sacó la Semestrain. No sé si fuera la Semestrain. Aquí tiene que ir a la Semestrain. Vean nada más Cómo está de Hermosa la Ciudad Está muy verde, muy limpia Todo bien Cómo está de ¡Gracias! 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 Ok, aquí está la gato primera que más usamos que más uso y aquí nos estamos acercando un poco más al área de mi trabajo que más hoy el 90% de mi tiempo aquí nos dirigimos hacia el tipo el tipo más real ¡Gracias! 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 y y y y y y y continuamos el recorrido así que nos dirigimos al Ford dealer Ford dealer de Ferbo y estamos en prueba de este de esta troca a ver como como resulta y 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